Para mí el milagro del rugby colombiano es haber hecho un éxito de algo incipiente. El milagro del rugby colombiano es abrirse un espacio en un país no tradicional en nuestro deporte. Nadie conocía al rugby, nadie le creía de este deporte. Cuando íbamos tocábamos las puertas, todos nos miraban como estos locos gordos. Todo tiene sentido. Hoy salimos a esa cancha a moleños. Hoy salimos a esa cancha a ella con la vida. Todos ustedes tienen una historia y esa historia hoy juega. Hoy no solo juegamos los jugadores, hoy juega la historia que lo tiene aquí. Todo tiene sentido hoy. Hace 50 años se respeta en nuestra c******! ¡Nuestra c******! ¡No te digas de nuestra familia! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nada! ¡Bandera! ¡Acao! ¡Tú! ¡Nada! Creímos en esa semilla y que con ese milagro hemos transformado bien. La femenina de las mujeres en los 18 años esperan dar su marco en este mes de semana. La verdad me cambió la vida. Es muy diferente ahora. El estilo de vida que uno lleva, el tiempo que uno le dedica. Ya uno es 90% rugby y el 10% el resto de las cosas que hace. Es un deporte muy diferente. Me parece que tiene valores muy bonitos que uno no ve en otros deportes. Nos convierte todos nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de estudio, nuestros hábitos de entrenamiento. Todo es muy diferente. El proceso que ha tenido el rugby colombiano desde mi experiencia de jugadora y ahora como entrenadora creo que ha habido una evolución demasiado importante. Y esa evolución se debe a que las chicas llegan a jugar rugby a más tempranas edades. Entonces tienen muchas más destrezas y en el juego realmente se ve la gran diferencia entre las generaciones. Para mí la diferencia que marca el rugby femenino colombiano es la pasión con la que jugamos. Y la fuerza con la que entran a jugar es algo que caracteriza mucho a Colombia, que somos muy, muy, muy potentes en el punto de contacto. El desarrollo del rugby colombiano femenino empieza a tener gran avance. Entonces empieza a tener una federación más organizada, más apoyo de los entes gubernamentales. Hemos logrado una sinergia institucional dentro y fuera del campo de juego a partir de unos conceptos claros y unas líneas estratégicas muy bien definidas. De ahí como consecuencia se desprenden todos estos resultados. Es un conjunto de cosas que empiezan a dar sus frutos en cuanto a lo deportivo. Yo creo que podemos estar para lo que estamos viviendo y un poquito más. ¿Por qué no pensar en un Tokio 2020? Me veo, ojalá que pase y espero que sí, con esfuerzo y todo, siguiendo pues con la selección Colombia de mayores porque ya este es mi último año con juvenil. Ya no puedo asistir más a juvenil, pero espero que a medida que va pasando el tiempo sigamos creciendo y podamos participar en series mundiales, podamos volver a ir a unos olímpicos. Son objetivos ambiciosos, pero realizables y tenemos la posibilidad con un gran grupo de trabajo dentro y fuera del campo de juego que le permite a la organización pensar en estos retos grandes que se nos avecinan.